Es de muy buena madera Ya muy poco se han logrado Iba a escuchar su corrido En vida yo se lo canto De los pilares más fuertes Esos te ha dado el estanco Nació en el cuarenta y dos En el estanco del Carmen Ahí su historia comenzó Todo gracias a sus padres Y aunque de niño sufrió Siempre pensó en superarse El viejo no tuvo estudios Y no conoció las letras Su cerebro se activó Por su propia inteligencia Y en el carro de la vida Se forjó su propia escuela Así es don Raúl Rodríguez Ángel le cantó el corrido Y ahí del estanco del Carmen De corazón potocino Nunca ha salido del rancho No porque no haya podido No porque no haya podido Sus hijos sacó adelante Sin ir a Estados Unidos Sin ir a Estados Unidos Y en la iglesia que está creciendo Y aunque de niño sufrió Ahora lo miran sonido Ahora lo miran sonriendo Y Antonio siempre Y Antonio siempre al pendiente Lo vio luchar por sus hijos Hoy ordeñando sus vacas Ya se encuentra más tranquilo Así es don Raúl Rodríguez El papa de los pollitos El papa de los pollitos